Y ahora, el hombre más famoso de la tierra, Fulanito de Dai. Así que me gusta a mí, cuando tú te mueves así, Tú me rompiste el corazón, con tu mini y tacón, pero que no verá Dios mío. Cuando la conocí, yo dije vaya, ella era para mí, Me asfixié cuando yo vi eso, solo pensando en Caelia, beso, que mujer rota, más linda mira, Cómo se mueve, me alegra la vida, Es para la vista, ponerme cerca de ella, parece como una estrella, Esto es película, esa mujer se puso a bailar, Tienes un cuerpo como irichacón, quiero ser ladro de su corazón, Le dije negra, mamita, brega conmigo, te quiero con el aire que respiro, Tiene un menejito de bomba, que no se compra. Así que me gusta a mí, y es una verdad, cuando tú te mueves así, Eso que me gusta, me rompiste el corazón, Ay, que mujer más linda, Con tu mini y tacón, me dejó encendido, así que me gusta a mí, Ay, que tanta curva, cuando tú te mueves así, Imagínate yo sin frevo, Tú me rompiste el corazón, Ay, que tragedia, parece como irichacón, pero que no verá Dios mío. Hasta la madrugada bailamos juntos, me dio la gana adorarte mucho, Te di teléfono pa' que me llames, Al otro día te entregué las llaves de mi corazón y mi apartamento, Te hice reina de mi ampocentro, Nunca pensé que era traicionera, Tratándome como tierra, esto es película, Esa mujer se puso a robar, Llevo la plancha y televisión, Mi ropecera y mejor sillón, Todos mis hijos en el sonnet, Hasta el reloj de la pared, Se llevó todo por mi mala maña, Después arrancó la piraña. Así que me gusta a mí, Y eso es verdad, Cuando tú te mueves así, Eso no se le hace a nadie, Tú me rompiste el corazón, Ay, que mujer más bandida, Con tu mini tacón, Me dejó plantado, Así que me gusta a mí, Ay, que mujer más falsa, Cuando tú te mueves así, Tú eres una traicionera, Tú me rompiste el corazón, Y yo te quería mucho, Y deseo como irichacón, Asesina, Te llevaste lo mío, Pero eso no se queda así, Tú me la vas a pagar, Ojalá que te vaya bien. ¡Suscríbete al canal!